A lo largo de los años, los presupuestos municipales no suelen aprobarse dentro de los plazos, salvo escasas excepciones, como va a ocurrir con el presupuesto de 2020, que se presenta a pleno el próximo viernes 20 de diciembre, algo que no ha ocurrido en los últimos diez años. El primer presupuesto que en la última década se aprueba en el momento que le corresponde, lo que se traduce que podrá entrar en vigor en enero. Entrando en vigor en enero, pues evitaremos, como no se ha podido evitar en los años anteriores, que se desacelere la economía, que se paralice el ayuntamiento y que efectivamente todas las cuestiones que deban de hacerse se puedan hacer desde cuando se debe, desde el principio del ejercicio. La alcaldesa presentaba el proyecto de presupuestos que se presentan a un pleno extraordinario y que aumentan más de un 26% respecto a los últimos aprobados, alcanzando los 33.760.000 euros. Una de sus características es que permiten mantener todos los servicios públicos, los propios y los que se ofrecen en colaboración con otras instituciones y entidades. No, se acabaron hace cuatro años los cierres de servicios públicos, todo lo contrario, comenzamos a abrir y con este presupuesto seguiremos garantizando esta máxima. Es un presupuesto que está orientado, sobre todo, a que la prioridad siguen siendo las personas, todas las personas, todos los vecinos. Otra característica destacada por la alcaldesa es que los presupuestos se han programado de acuerdo a la situación económica de la ciudad, su renta per cápita y la capacidad de facturación de sus empresas. Las empresas alcazareñas están en el 198 en un ranking, en la situación 198 en cuanto a facturación en el anterior ejercicio, lo que nos sitúa por encima incluso de la capital de la provincia y, desde luego, del resto de los municipios de la provincia de Ciudad Real y por encima de otras muchas de la región y del país. Los presupuestos se han elaborado teniendo en cuenta que deben servir para cumplir con los programas europeos, es decir, para completar inversiones subvencionadas por el Fondo de Desarrollo Regional, el FEDER, y las inversiones previstas para arreglar la Plaza de Toros, la Plaza de España y comprar autobuses ecológicos. Eso significa que si vamos a gastar 6 millones, me parece que son 6 millones 200 mil o alguna cosa así, la Unión Europea va a poner 5 millones, pero Alcazar de San Juan tiene que poner un millón 200 aproximadamente para que podamos ejecutarlo, para que podamos utilizarlo, para que podamos gastarlo. No se entendería de otra manera. De esos casi 34 millones de euros de presupuesto, más del 12,5% es para servicios sociales, lo que equivale a 4,8 millones de euros, y más de un 9% en torno a 3 millones es para mejoras urbanas. Se trata de un presupuesto que responde a un modelo ideológico y sociológico. Un modelo de avanzar la ciudad, de que siga avanzando, sin dejar a nadie atrás. Un modelo de avance, de crecimiento, de riqueza, sin dejar a nadie atrás. Pensando siempre, y casi diría yo, de manera especialísima, en las personas. De este modo se siguen destinando un importante capítulo del presupuesto a las prestaciones sociales que atienden cada año a 10.000 personas por una u otra vía. Y aquí se incluye infancia, adolescencia, mujeres, mayores, personas con discapacidad y cooperación al desarrollo. En cuanto a las mejoras urbanas, se recogen planes de asfaltado y acerado de calles, mobiliario urbano y grandes inversiones. Prácticamente, además de ese dinero que se va a utilizar para las inversiones y los arreglos de la plaza, del entorno de la plaza de Toros y la compra de autobús, todas, todas, todas las partidas que están destinadas a la prestación de servicios, todas crecen. O sea, que ha permitido que entren en vigor en su fecha, que tengan capacidad inversora y que no solo garanticen el no cierre de los servicios, sino que garanticen la mejora. La inversión más importante será la de la plaza de España, manteniendo su parque infantil y su espacio diáfano, pero aumentando la vegetación, las zonas de sombra y la zona peatonal. Limpieza viaria, seguridad, cultura, alumbrado sostenible y fomento del empleo son otras partidas que destacó la alcaldesa, que también aclaró que se destina una mínima parte para intereses financieros, unos 90.000 euros, mientras la deuda de capital se mantiene en el 3,65%. Se gasta muy, muy poco dinero en este...